Participamos exitosamente de la convocatoria Grandes Historias con Pequeñas Cámaras, única y exclusivamente con esto. Nos dimos cuenta a través del Mintic, la propuesta que estaba ofreciendo y pues nos acogimos a ella. Roberto, ¿qué son estas obras? Te trae pan de leche. Bueno, X surgió de un proyecto anterior que escribí porque el propósito era en seis minutos contar una historia que generara un contenido muy contundente, que es la historia de Carmen y de Roberto en una situación límite y el propósito ahí es donde está el reto y eso tiene que ver mucho cuando yo escribí el guión y con la dirección obviamente de Gustavo Giraldo que a través de la imagen visual genera todo un contenido, una cosa muy intensa. Y pues obviamente imagínese lo que significa actuar dentro de un corto con Bárbara Perea, una gran actriz colombiana. Cogieron a Harry fuera del colegio, lo empujaron, le dieron patadas y le dijeron no queremos negros en el barrio. ¿Y Jorge dónde sacas eso? ¡El hijo lo contó! Y de esta manera, a través de esta propuesta, se pueden producir contenidos independientes, pero como a través de seis minutos, doce minutos, dieciocho minutos o un poco más, se pueden hacer historias contundentes, de una manera sencilla y con una buena dramaturgia. Así que es una invitación para todos estos talentos jóvenes porque es posible hacerlo. Mi hermano no se murió. ¡A mi hermano lo mataron!